El 27 de diciembre, al 10 de febrero, tienen la oportunidad los interesados en ingresar a la página web de la facultad y ver una convocatoria para inscripción de aspirantes. Y esperamos que una vez cumplidos los compromisos que faltan para el año que viene, nosotros podamos ofrecerla, no sabemos si va a ser a partir del inicio del ciclo lectivo del primer cuatrimestre, pero esperamos que en el curso del primer cuatrimestre puedan dar inicio a una nueva forma de dictado de la carrera porque es una falta permanente. ¿La carrera de cuánto es la duración de la carrera? ¿Hay un plan de estudio ya actualizado? ¿Hay una planta docente? El plan de estudio sí está aprobado, la planta docente no, porque hasta tanto no tengamos el financiamiento no podemos hacer los llamados a selección, los llamados a concurso para cumplir los cargos. Lo que sí, nosotros hemos tenido las experiencias previas y bueno, vamos a hacer ya, iniciar los trámites para que abrires las elecciones de aspirantes a cumplir los cargos docentes. Dura cinco años, es una licenciatura, pero tiene un título intermedio de enfermero universitario al terminar el primer ciclo, que salían tres años. Se abrió años atrás la carrera a término, ahora la idea es continuarlo durante todos los ciclos lectivos por venir. Sí, desde el 2002 nosotros hemos tenido como facultad la experiencia del dictado de carreras a término, de esta carrera a término financiada por el gobierno provincial. En el 2014 nosotros cuando asumimos como gestión nos dimos el compromiso de tratar de que se integrara como oferta permanente a la currícula que ofrece la facultad de actas y naturales. Entonces hemos venido trabajando desde ese momento y en esta instancia tenemos parte del compromiso tanto del gobierno nacional como del provincial para dar inicio en el primer cuatrimestre del año próximo. ¿Hay una necesidad real en la provincia de La Pampa de enfermeros? Mirá, en la provincia de La Pampa, en la Argentina, en el mundo entero faltan enfermeros. Hay un plan nacional que se denomina PRONAFE, un plan nacional de formación de enfermeros que estima la necesidad de aproximadamente 50.000 nuevos enfermeros para suplir las vacantes producidas por jubilación que se esperan a lo sumo al año 2020. Hasta el momento, ¿cuántas consultas o preinscripciones han recibido? La convocatoria se abre el martes 27. O sea, nosotros no hemos recibido ninguna, no tenemos ningún dato al respecto. Pero diariamente, acá en la universidad, permanentemente hay consultas referidas a enfermería. A partir de mail, llamados particulares, es realmente un interés genuino.